¿Qué es la cena navideña? Juntamos arriba de 200 chicos, entregamos cajas navideñas, que eso siempre es una campaña que nos hace siempre Davico a Triwala. Dicarpo también donó lo que es patamuslo, todo eso para la gente, así que se estuvo entregando. Y bueno, después de ahí se entregó hasta último momento lo que es cena navideña. Para Año Nuevo nos donaron lo que es 60 docenas de empanadas, se entregó y bueno, hicimos una comida familiar también porque no alcanzaron y estuvimos entregando tallarines con pollo, todo eso, hasta las 11 y tanto de la noche. Bueno, la gente sigue siendo solidaria, ¿no? Siempre aporta. Vos sabés que siempre, siempre, gracias a Dios nosotros podemos decir que siempre tuvimos el acompañamiento de los vecinos, más que nada, porque siempre nos están llamando para hacer entrega. Ahora dije, bueno, ya no voy a trabajar hasta un tiempito más, estoy esperando una derivación mía a Buenos Aires por un problema de salud que tengo y dije corto acá, pero justo ayer me llama a penitenciaría, que bueno, van a ser 20 docenas de facturas, 15 docenas de tortas fritas y van a ser pastelitos también. Y quieren que hagamos entrega a los niños, así que vamos a convocar a los niños el sábado a las 4 de la tarde acá afuera. Vamos a hacer una chocolatada y bueno, vamos a pedir hoy en nuestra página en Face la gente que nos quiera donar chocolate, leche, puede donar también, necesitamos azúcar o caso contrario, jugo o gaseosa. Dejamos abierta la invitación para quien quiera colaborar, ¿no? También lo que estamos solicitando, como salió hasta ayer, que nos estaba algo imprevisto, los que tengan juguete en buen estado, vamos a juntar hasta mañana, porque la idea también es darle un regalito, porque ellos vienen con la ilusión de un regalito de reyes, ¿no? Bueno, juntamos algo, justamente ayer vino una señora, nos trajo bastantes juguetitos, pero bueno, no es suficiente con la cantidad de chicos que se convoca, bueno, a ver, se llena un segundo esto, ¿eh? Y aparte que vienen de los barrios periferia también.